La columna Concierto Político de Viviano Moreno Montes de Oca En esta ocasión, Viviano Moreno nos escribe sobre la tragedia familiar de los Vázquez Montes y finaliza su columna con una divertida anécdota del siempre gobernador Ayuntamiento de Colima invita a obtener la licencia de conducir Hoy, martes 13 de mayo, se impartió un curso de dos horas de duración en el Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado Propone PT que educación temprana sea obligatoria El diputado del Partido del Trabajo, Marcos Barajas Diezcas, presentó una iniciativa de ley con la que busca que el Estado tenga la obligación de impartir en forma gratuita la educación temprana o inicial Aprueba el Congreso Creación del Nuevo Sistema Penal Oral En votación unánime, el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional local que dará paso al nuevo sistema penal en el Estado de Colima de corte acusatorio, adversaria y oral Teléfonos celulares podrían provocar tumores cerebrales Según un estudio dirigido por Gail Correau el uso intensivo puede favorecer la aparición de tumores benignos o malignos El Ayuntamiento de Coctemoc, junto con Razón y Corazón, Institución de Asistencia Privada y el Instituto de Iniciativas para el Desarrollo Activo, IDEA organizan la carrera de 5 kilómetros Razón y Corazón 2014 que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio Regresa Crispín A partir de este martes 13 de mayo el diputado por el décimo distrito con cabecera en Ixtahuacán Crispín Gutiérrez Moreno se reincorporará a sus funciones de diputado propietario Todas las notas completas en nuestro portal i.com.mx